En esta feria de Jumbo queremos agradecer a todos los amigos que creen en el parche, al doctor Armando Alirio Polanco Barrientos, que será próximo aspirante a la alcaldía del municipio de Jumbo. También queremos saludar a toda la gente que hace posible esta transmisión, como el doctor Moisés Orozco, al doctor Luis Humberto González Barrera, también exgerente de la cooperativa, que hoy también lanza su nombre para ser candidato al consejo, a los diferentes concejales, como el doctor Humberto Vázquez, al doctor Jaime Rodallega, y ojo, que ya viene, vayas miseriosas aparecen en el municipio de Jumbo, véalas, usted mismo. También queremos agradecer en esta gran transmisión de la feria de Jumbo para el mundo entero, a las diferentes personalidades que se vinculan, como Apuestas Unidas de Jumbo, Super Heroes, Su Giro, Su Plata al Instante, Super Heroes, también patrocina esta transmisión de la feria de Jumbo. Gracias, aquí disfrutando de estas ferias tan bonitas. ¿Cómo le ha pasado? ¿De dónde viene? Bien, bien, con mi hijo, venga. No, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Del parque Bolívar. ¿Y cómo está, Juana? Bien, se está presentando el grupo... ¿Cómo se llama? La Borracha. ¿La banda Borracha? No, 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 no. Un grupo muy conocido. No, sí, ni que es que no me acuerdo el nombre, pero... ¿No hay grupo muy conocido? ¿Sin nombre son? Ay, pero está muy bonito. Sí, está bonito. Está muy lindo y todo. Son de aquí de Jumbo, ¿no? Ah, sí, bueno, qué chévere. Ah, si son de Jumbo, artistas buenos. Sí, sí. Oiga, Yolanda, cuénteme, ¿qué quiere que le regalemos hoy al hombre a la puesta de Jumbo? ¿Tenemos gorra, canguro o lapicero? Canguro. Canguro, bueno, pues, canguro. ¿Y para los niños lapicero? Sí, sí. Hay que regalar la puesta de Jumbo. Sí, la puesta de Jumbo para los niños, para que sigan disfrutando del parche, ¿bueno? Bueno, muchas gracias y que disfruten la puesta. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado la feria? Elegante, elegante. Bueno, vamos a regalar la puesta de Jumbo con Juan Pedro ahí. Gracias, gracias. A la hombre a la puesta de Jumbo. ¿Cómo ha estado la puesta de Jumbo? Yo vuelvo 5.000 povos diarios. ¿5.000 povos diarios? 5.000 povos diarios. Muéstrenme un chance y lo mando para Toros. ¿Quiere ir a Toros? A ver si es cierto. Vamos a ver si a don Pedro es cierto. Vamos a ver. Tiene que haber de hoy un chance. Hola. A ver, miremos. Sí, señor. Sí, señor. Oiga, don Pedro, vea. Revisen esta boleta si es para ir a Toros mañana. A nombre de apuesta de Jumbo. A ver, muéstrenla a la cámara. Aquí dice a nombre de apuesta de Jumbo para Toros, corrida mañana sábado. Listo. Ahí tiene. Hola. Pedro, ahí tiene. Militaciones. Gracias, apuesta de Jumbo. Ok. Y que disfruten la vera, todos los jumbeños y todos nosotros, disfrutemos bien en forma. Ok. Gracias. Ok. Adiós. 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 Adiós.